La cuestión que lograron que yo fuera a Estados Unidos es porque me prometieron llevarme a las que de insistir, pues eso fue en 2007. Entonces una amiga, una amiga muy querida, tiene familia allá, y acompáñame, y yo no tengo nada que ver, o sea, no tiene nada turístico, yo soy de las personas, yo ya recuerdo la República y me encanta México, creo que la verdad México es uno de los países más hermosos que hay. Entonces a mí me suplicó mucho hasta que, es que digo, es que yo iría, pero a ver algo de Star Trek, y yo me imaginaba la smithoniana, me dice, no, es que está en Las Vegas, la experience, y mi cuñado me dice que si nos lleva, pues sí, no, o sea, ¿quién te invita? Este, ofreciéndote, aparte, facilidades, ¿no? Económicas, el hospedaje conmigo y todo. Entonces, me fui, pero yo fui a Yuma, entonces Yuma queda a 5 horas de Las Vegas, 5 o 6 horas de Las Vegas. Entonces, esta persona que nos invitó, me lleva a Las Vegas, me lleva y a la experience, y dice, vamos a ver dónde está, Ah, él muy lindo, yo no hablo inglés, o sea, él tenía una incapacidad terrible para aprender inglés. Llega y dice, ella va a venir mañana a visitarlo, que haya, que hiciste alguien que hable español para que, pues, pueda comunicarse, ¿no? Sí, pues, ya, este, al día siguiente, pues, yo iba a entrar sola, pero pues, si no, puse mi uniforme, y ya me voy solita. Entonces, mi amiga, ya no sabe nada de esta treco, ¿no? Es tan amiga que dice, pues, si quieres, yo te acompaño. Y digo, oye, pero traigo el otro uniforme, ¿te lo pones? Sí. Entonces, mi amiga se puso el uniforme y me acompañó. Y la verdad, yo parecía niña en dulcería, ¿sí? Y me divertí por ella, ¿no? Porque ella, la verdad, entramos a todas las, este, las cuestiones que tenía, los simuladores y todo, y ella sí en un momento cree que es realidad y sale corriendo, ¿no? La persiguen los boards. Y yo fascinada, ¿no? Entonces, me divertí por mi amiga. Y sí, en la tienda, cuando llego, yo trato de platicar, Ah, usted es la que habla español. Y traigo una persona en español que me atiende. Entonces, yo la verdad, lo disfruté mucho, me pareció muy atentos, ¿sí? Aparte es una cosa, como fan, era encantadora la experiencia, ¿sí? Y te digo, la vi gracias a una persona que no es fan, ¿sí? Que me dio ese obsequio, ¿sí? Entonces, ya después, posiblemente, pues sí, ya fui con un fan a una convención, ¿no? Que, pues, uno ve y dice, pues la convención no se diferencia mucho de las de México. Lo que pasa es que ahí hay puras cosas de Star Trek y hay actores. Y tú vas y ves las pláticas de los actores, cosas que aquí no hay. Aquí es pura venta. Allá la venta es mínima. Allá es convivir con los fans, ver las pláticas de los actores y, pues, sacarse fotos. Y, este, y los autógrafos, ¿sí? Pero así, gran diferencia con las de aquí de México, pues, no, es una reunión de fans. Eso es una convención. ¿El de USS Prometeo? Sí. La verdad, este, por cuestiones X mangas y demás, yo salí de otro grupo. Y no hay problema. Yo puedo estar sin, sin un grupo y todo. Pero me encontré con cuatro personas, ¿sí? Muy fans, muy agradables, que dijeron, bueno, pues, vamos a juntarnos nosotros, ¿sí? Y, pues, entonces, este grupo lo iniciamos cinco personas, ¿sí? Que vamos a ver lo que podemos hacer, o sea, si no se puede juntar mucha gente, pues, no, si no se puede tener, no. Y la verdad, tenemos muchas cosas. Tenemos desde el nombre, nuestros uniformes, a mí me decían que era imposible que hubiera más de seis, siete personas uniformadas. Ahorita hay casi dieciocho personas uniformadas. Entonces, muchas cosas que a mí durante años me dijeron que no se podían hacer, es que no queríamos hacerlas, ¿sí? Ahorita es un grupo que nos estamos divirtiendo, nos llevamos bien. A lo mejor no nos conocemos profundamente, a lo mejor no hay una amistad muy profunda. Yo creo que si se dan, se dan con el tiempo. Pero es un grupo de fans. Y nos hemos divertido en los últimos años muchísimo. O sea, por primera vez hemos ido a convenciones, por primera vez nos hemos caracterizado y ya hay gente que se está caracterizando como crímenes, como andorianos. O sea, que no solamente se dan uniforme. Y se divierten. Y lo hacen sin tantos perros. Y sin tanto, es que no se puede, es que cómo, es que, eso es ridículo. O sea, cómo dices que eres Juan de Star Trek, te es ridículo una caracterización, ¿no? Entonces, son cuestiones que no deben de existir. Y que hemos procurado, pues con mucho tiento, que el grupo siga avanzando, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. Una vez lo platicamos, porque sí ya somos las personas del siglo pasado, que nacimos en el siglo pasado. Nos tocó ver, somos estas personas, yo creo que somos las mismas que, por ejemplo, en la revolución industrial. Los de antes del vapor y después del vapor, ¿no? Nosotros, nos tocó las computadoras del PACMA. Las computadoras que tenías que meter muchos numeritos para empezar a usarlas si era imposible. Las computadoras del tamaño de un edificio. Yo, la verdad, te voy a decir una cosa. Cuando supe que en el MUNAL de aquí de México, las puertas eran automáticas, yo fui al MUNAL nada más para que se abrieran las puertas automáticas. Y me encantó. Y me pasamos de un lado a otro y como niña, ¿no? Y eso fue en los noventas. Y ahorita ya están las plazas como si eran las puertas. Porque en su momento, las puertas no se abrían automáticamente. El, por ejemplo, usar un teléfono. Oye, nos tocaron los celulares grandotes. Y era una maravilla usar el teléfono inalámbrico. Oye, es que no ya tengo inalámbrico y ya estoy hablando en la cocina. O sea, el vivir eso, ¿sí? Te da, la verdad, creo que es muy divertido si te gusta la tecnología. ¿Sí? Simplemente alabanza en las televisiones. No es lo mismo ver una televisión en blanco y negro cuando ya te puedes comprar una color. Cuando ya te compraste una de pantalla plana y ahorita una pantalla, ¿no? Entonces ya son cuestiones que tú lo vas viviendo. Cuestiones que aparte son accesibles. Todos fascinados con su tablet. Yo la verdad me compré la tablet porque el señor Spock en los años 60 tiene su tablet de Tosh y nadie lo comentó y nadie lo dijo. Y ahorita es la maravilla. Entonces esos avances que tú ves de niño que iban a pasar en 200 años y que ahorita muchos se están presentando. Sí, es cierto, nos falta viajar a la velocidad de la luz. Quién sabe, quizá en 200 años, ¿no? Pero los otros pequeños detalles es muy, al menos para mí es muy divertido, ¿no? Porque aparte nos gusta la tecnología. Entonces yo creo que nuestra generación así como hay gente que dice no, es que la tecnología, no, yo no quiero nada. Y se niega. Hay gente que lo está disfrutando mucho. Y hay gente que nos divertimos porque mira, este es un teléfono y tiene disco. Y los niños, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo funciona? O sea, para ellos no existe, ¿no? O simplemente, por ejemplo, las cámaras. Las cámaras fotográficas. Antes tenías que sacar, juntar y luego ir a revelar y esperarte a ver si las fotos salieron bien, ¿no? Y ahorita ya las puedes ver. Entonces todo eso yo creo que es muy divertido. Y sí nos tocó. Hay una generación, todos los que nacemos en los años 60's, 70's, nos está tocando el cambio de siglo, ¿no? Que en todas las... a nivel historia, esa generación es la que vive más cambios. Mira, te voy a decir una cosa. Yo, por curiosidad, y si hubo quien, no, no, es que eso no, 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 no se ve. Discúlpame, pero ahorita nuestro grupo se mantiene, se comunica, y ha podido ir hacia adelante gracias al Facebook. O sea, sí como que hay ahorita personas que se niegan a integrar los dos, todavía no aprendemos. Y yo todavía digo, no, es que existe una tripulación real y una tripulación virtual. porque nosotros estamos jugando a la navecita, entonces, pues la tripulación real es la que hace, la que organiza, la que participa en las actividades, la que promueve, la que hace que las cosas sean reales, tangibles. Y la virtual, pues, es muchas veces la que comenta y la que platica y la que dice, hagan, pero yo creo que es la que menos se divierte. Gracias. 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 Gracias.